Había una vez un señor que quería un TV color Y a todos les preguntaba cuál de ellos era el mejor Un primo que compró el Filco, el Filco nuevo modelo Le dijo que era genial Con su práctico comando que se pone, que se saca Que es remoto y digital Y si aquel que tiene un Filco anda feliz y contento Algo debe tener Filco Y parece que no es cuento Preguntando, preguntando Al Filco se va llegando Si te quiere lo mejor Filco, Filco, Filco Obténgalo con Filcoplan